Ahora sí, ahora sí encontrarás la paz, verás la luz y llegarás a la Edén. Serás purificada y bendecida, y un ejército de ángeles te protegerá. Señor, señor, ten compasión de los que dudan. ¡Sácalos del fuego! ¡Sálvalos, señor! Tócala, ahora tócala, tócala con tu espíritu. Sí, sí, lava sus pecados con tu sangre. Bendícela en el nombre del señor. ¿Qué pasó? La puta que te parió, la puta que te parió. ¿Qué pasó, amigo? No sé, se me apagó el celular. No. ¿Cómo se te va a caer el teléfono? Te cago atrompada, que de mierda. ¿Y ahora qué hacemos? Pero pará, po, no sé, quedamos que a las 22 nos abrían la celda y alguien nos iba a indicar dónde estaba la salida. Entonces, listo, loco, a las 22 nos tomamos el paro, ¿está? A las 22 nos tomamos el paro, cuente lo que cuente, loco. No, no es tan fácil. El mismo tipo que nos iba a abrir la celda nos tenía que indicar hacia dónde nos íbamos. Yo no voy con ustedes. No, Lara. No, no, por favor. ¿Pero por qué? Yo no te puedo creer, no te puedo creer. Siempre, siempre. Yo sabía que alguno nos iba a cagar, loco. Yo sabía que alguno nos iba a pudrir todo, loco. Qué mala leche, loco. Qué mala leche. Pero, Lara, vos eras la única que sabía cómo anular el chip. Pero no se preocupen, no les voy a fallar. Pronto mamá te va a poder sacar de acá, mi amor. Mi bebé. Y vamos a poder jugar, papá, vos y yo. No, la verdad que no lo entiendo. No, no lo entiendo, no lo entiendo. Mira que hablamos, hablamos, le explico, no entiende, no entiende. O sea, las mujeres embarazadas tenemos cambios, tenemos cambios hormonales, cambios de humor. Estamos a veces nerviosas, a veces contentas. No, 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 no sé, no entiende, no entiende. Pero bueno. Paula. Paula, perdona que te interrumpa, pero... Sí, sí, déjame. No sé si es la medicación, si soy yo como tu analista, que no estoy encontrando la vuelta. Pero hay algo que está pasando y no sé si voy a hacer lo correcto, seguramente no. No quiero dejarlo pasar. No, 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 no entiendo. Paula, vos estás evadiendo tu realidad. Vos sos Paula Morales. Sí, obvio, yo ya sé quién soy. Sí, ya sé quién soy. Permitime terminar. Sos Paula Morales, docente. Pero hace un año que no trabajas, tenés licencia médica por serios disturbios mentales. ¿Qué decís? Que sufrís una esquizofrenia severa. Que no tenés marido. Nunca lo tuviste. Y no estás embarazada. No, por qué, por qué, por qué. ¿Qué pasó, Paula? Paula, ¿qué tenés? Yo no le hice nada. Yo no fui. Yo no le hice nada. ¿Cómo era la relación con tu mujer? Yo no fui. Yo no le hice nada. Por Dios, yo no fui. José, ya te lo dije anoche. Estoy harta, ¿eh? Estoy podrida de estar con un camionero bruto. Ordinario. Yo hago cualquier cosa por vos. ¿Hacés cualquier cosa por mí? Cualquier cosa. Entonces... Entonces... Moríte. Pero moríte. De una buena vez. Por amor de Dios. Maricón de mierda. Inútil. Impotente. Por Dios, yo no fui. Seguro que le aplicaron mafia, bebé. ¿Sabés cómo le entraron? Le dieron un correctivo. Olvídate. Este X hace lo que quiere con nosotros. Conmigo nadie hace lo que quiere, ¿sabés? Si se tiene que pudrir, se repudre, loco. Porque en mi hijo no hay ningún hit, ningún hit de nadie, loco, ¿entendés? Paula, tranquilizate. Por favor. Hoy es el día. Es nuestra oportunidad. Tenemos que estar atentos. Prevenidos. No podemos dejarla pasar. Por favor. ¿Qué es lo que yo hice para estar con vos, me decís esto, Sebastián? Yo también, te amo, pero... Mi hijo es todo para mí, Lorena, enténdelo. Jamás en mi vida se me ocurriría separarte de tu hijo. Me conocés un poquito, por favor, tantos años. ¿Cómo pensás eso de mí? Porque tenés que... Deja de ser mentiroso. Decime. Lorena, te amo, me ya está y se acabó. ¿Pero cómo me decís eso? ¿Vos sabés que me enamoré de vos en este tiempo? ¿Cómo te lo tengo que decir? Entonces no tenés que decir nada. Tenés que hacer. Tenés que dejar de ser cagón. Decime a tu mujer, no te amo más. Me voy a vivir con Lorena, separarte y se acabó. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Es muy chiquito Tommy y no entendería. Hay tiempo para que me vas a decir como no es el momento. ¿Por qué no te vas a la mierda? Señor, que su alma se salva, que encuentre su paz y el camino. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Me he enterado. Me he enterado de algo muy grave. ¿Cuán grave? Amigo mío, el apóstol Bartolomé me ha contado en confidencia que Pedro, el apóstol Pedro y su hermano Andrés piensan destituirá a Santiago de su carne y a ti ejecutarte por traición. Esa hija de mi puta es la madre de mi hijo. La victoria será nuestra, hermano. Derrocaré a Santiago y traeré la victoria. La victoria llegó a la resurrección y él dijo, los que quieran salvar su vida, la perderán. Pero los que den su vida por mí, la encontrarán. Los elegidos pelearán para el hambre cortar. Pelearán, pelearán, uno solo los guiará. Pelearán, pelearán.